Con mi descripción, ¿te acuerdas? Con mi descripción, ¿te acuerdas? ¡Ahora pita que se tola, junta a su padre en esta canción! Estoy cansado, tan aburrido, ya no me importa A los héroes para ti, me dicen Las páginas es más, y esta vez Tu pinche se para, el árbol no me importa Suspiras, y el artismo, el pan y el colegio Las páginas, y el artismo, el ángel Puente, desde siempre Con tu cariño y tu amor me haces paica, la patria me ganó. Y te daré, es pa' llorar el max, como su cita su bien, que sube conmigo. Largo no me importa, tu vida me llevas tuyo. Estaré mejor que a ti te pregunto, apórate, oro y récord, por tu pulsa, por tu pulsa. Estaré mejor que a ti te pregunto. Gracias. A ver, un ar más. Por tu pulpa, el argo no me importa, tu vida me llevas tuyo. Estaré mejor que a ti te pregunto, apórate, oro y récord, por tu pulpa, por tu pulpa. Estaré mejor que a ti te pregunto. Estaré mejor que a ti te pregunto.